En esa bolsa que trae Ángela, están las medicinas de Lupita Ah, las medicinas Sí, ponemos desde aquí Cerramos Venga, sí Y vámonos ¿Qué dices, compa? ¿Qué dices, compa? ¿Qué dices, compa? ¿Cómo andas? Al tiro Saludazos, compa Toco Saludazos a toda la gente que está viendo este video Este video es para informarles que a Lupita ya le llegó su ayuda Muchas gracias a toda la gente bonita que se pone la camiseta Que le gusta ayudar Y aquí les voy a decir de qué se trata, ¿verdad, compa Toco? Ah, sí Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Quién se está incorporando en este video? ¿Y a poco no me conocen ya? Yo soy Ángela Ay, bienvenida Ay, Toquillo Así te quería agarrar ¿Y la Ángela qué vas a tomar tú? Traes tu lonchecito Una banana, platanito Qué rico Bueno, pues el estado de salud de Lupita ahorita se encuentra bien, se encuentra estable Está controlada con su medicina Vamos a ir a su casa a llevarle una ayuda de unas amistades Que le mandaron un dinerito por ahí Y también un amigo que se llama Hechu Que lo van a mirar ahorita en este video Vamos ahorita para su casa Él también tiene un problema de artritis reumatoide Luego vamos a hacer un video con Hechu Especialmente de lo que se trata de su enfermedad Él se encuentra inmóvil en una cama Siempre está acostado el pobre Tiene muchos años con ese problema de la artritis Y le vamos a hacer una campaña de ayuda también a mi amigo Hechu Ahorita por lo pronto Se los voy a presentar aquí Ya casi estamos a punto de llegar con mi amigo Hechu Mi compa Hechu Me dijo Compa Eco, ¿qué crees? Que a mí me mandaron unos pañales De adulto obviamente Y yo la verdad no los necesito Entonces me gustaría donárselos a Lupita Si ella las está ocupando Entonces hay que ayudarle a Lupita con eso Así que vamos a recoger los pañales con mi compa Hechu Y posteriormente vamos a la casa de Lupita A llevarte A llevarle los pañales Pañales y la ayuda que le mandaron Así es Y si son chiquitos van a ser para mí El toco también quiere Ay toco no te aguas Voy a ir al baño Porque me da flojera para la medianoche Y me da miedo Y estás viendo un Netflix y una película a gusto Y que no estás ganando de ir al baño Y me da miedo Y hasta la medianoche siento que va a salir el cucuy Ah, pero si quieres te compro los pañales ahorita Para que ya no te vas a llegar Ale El cucuy ni que nada no existe Pipi y pupó Cochino ¿Cómo es cochino el toco, Ángela? Ya ni Ángela, Ángela, ¿de cuándo no vas a pañales? Ay, no Yo sí, la neta A los cuantos años dejé el pañal Porque tomaba machina, güa Dejé a los cuatro años un pinche pañal Hola, Ángela, yo creo que ni el año tenía cuando ya iba al baño, mi hija Muy, muy temprana edad Ella ya no usó el pañal Muchas felicidades, Ángela, ¿eh? Ya ni yo Eres muy inteligente Y la gente te quiere mucho Saludos a todos tus amiguitos que te envían Saludos a todos Dile que se suscriban a tu canal, aprovecha Suscribanse a mi canal ¿Cómo se llama? Dile Se llama Yo soy Ángela Se lo vamos a agregar aquí Y también en la descripción de este video Y también en el canal de mi amigo Compártelo Ahí lo vamos a Ya voy a llegar a los 12 mil Sígueme Ángela tiene 1.600 suscriptores Y quiere más Y el toco 11 mil Es que yo ya quiero la placa, pa Aquí vamos llegando, mira ¿Qué dice Don Toño? Buenas tardes ¿Qué dice Don Toño? ¿Cómo ha estado? Pues muy bien Pasándola, el calorcito Él es mi compa Toño El papá de mi compa Gecho Saludos a la gente, compa Toño ¿Eh? Aquí es vecino y es papá de Gecho Y tiene buenas piezas ahí, ¿no? No está nada de aguitado El aguitadito le dicen a su papá, compa Gecho Es una musicona bien perrona ahí ¿Cómo ha estado? Bien, aquí estamos despachando en la tienda Big Brother Gusto saludarlo Aquí está mi compa Gecho ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo le va? Saludos, Ángela Bueno, compa Gecho Usted me habló Me dijo, compa Gecho Usted miró el video de Lupita ¿Y qué dijo? No, pues La Lupita yo la conozco Pues también familia de mi esposa Y la verdad A mí me visitó un señor De Estados Unidos también Y me regaló unas cachuchas Y él pensaba que yo usaba pañal Él pensaba que yo usaba pañal por mi condición Yo, pues, gracias a Dios De que Pues, sí lo uso una Que otra vez Cuando de plano, pues Que voy a estudiar acá No, algo Entonces No, pues le dije yo Pues, no No hay de Repártelo a quien lo ocupe si quiere Si no lo quiere usted Usted sabe Y yo estaba esperando una ocasión Que se presentara Y, pues, ahí tenemos Mire, dos paquetes De Dos cartones de pañales Que son cosas Oce o catorce Y esas son unos cuantos Paquetes Sí Pañales Entonces son Son Pues, les pueden servir a ella No, como no Muchas gracias Yo ya se lo voy a agradecer mucho Lupita Sí Mándale saludos a Lupita De su familia Saludos, ella me conoce Sabe que Tío me dice Tío Gecho Ah, pues, sí Porque sobrina Con ella Y lo que ofrece Y estamos Ya está No puede irle Le encargo mi gente A mi compa Gecho También Compa, pues, ya llegó la hora De llevarnos los pañalones Están pesados Yo me los llevo ¿Qué te parece? Muy bien, muchachito Muy bien Para No se le va a salir un pedo nomás Un cartón No, ¿qué era? No, ¿qué era? No, ¿qué era? No, ¿qué era un cartoncito Este es para Lupita ¿Qué le pasa, Lupita? No, sé ¿Sabrá? Por Los Ángeles El 5 Hasta el 134 También por el 101 Palvalleres San Fernando Son los terrenos De mi compa Pelayo A quien dedico el corrido Porque es gallo Compa Gecho Muchas gracias, viejón Nos estamos viendo Gusto saludarlo Y mándale un saludo A toda la gente Que va a mirarlo En YouTube Gracias a toda la gente Y saluditos Para todas partes Y para el otro lado Quien está marido Que le ganan todo Mi compa Gecho Con actitud Todo lo que da Mira, a pesar de cómo está el viejón No pierde Chambiando Mira, apuntando Todo lo de la tienda Lo que se está vendiendo No, no, no Esos son pendientes Paguen, paguen No le queda nada De veras A mi compa Gecho Sí, aquí andamos En el chingar Oiga Y ahorita Nos vamos a poner Trabajar Y hacer una memoria Ya está Ahí estamos pendientes Y ya está Digo compa Toco Por aquí venimos Llegando Donde me la paso A gusto Y no me rajo Al cien Con mi compa Fecho En el trabajo ¿Cómo ha ido? ¿Cómo han estado? ¿Qué onda Lupita? Llamero Mira, Lupita Ahora está mejor ¿Cómo les va? Me dio toda cochina ¿Qué onda? Este está en el aparato ¿Cómo? ¿Todo bien? ¿Ya te sientes mejor? Ya Qué bueno Qué bueno Ahora sí puedes hablar más Otra vez no hablabas casi Mándale saludos A toda la gente Lupita A la gente que te apoyó A Dios Qué bueno Qué bueno Que llegaste Y que aquí estoy Muy bien Gracias a Dios Te están apoyando Lupita Y te tengo una sorpresa ¿Cuál? ¿Te acuerdas De tu amiga Odalis? Medina Sí La hija de De Toño Y de la Irene Te mandó dinero Para que te ayudes Con las cosas Voy a bajar primero Las cosas que te traigo Y el dinero también ¿Ok? En esa bolsa que trae Ángela Están las medicinas Y Lupita A la medicina Cerramos Y vámonos Pago el carro Pago el carro Pago el carrito Estos son pañales ¿Qué se los manda ketchup? Ah Sí Dice Aquí están Los pañales De adulto Para cuando se ofrezca Que no alcances a llegar Ahí lo vas a tener Ya listos los pañales Son para varios días En varios paquetes ¿Ok? En esta bolsa Que trae Ángela Aquí te mandaron Mi amigo Tu amigo Oscar Que trabajaba contigo En la ley En la ley De acá De la conquista Me dijeron Que por ahí Trabajaba un Oscar Él y su esposa Me contactaron Porque vieron El video tuyo Te mandan medicina Medicina De la que escupan De la controlada De patente Es buena Medicina de la buena Como para tres meses Tienes aquí Medicamento Ok Dile gracias a Oscar Muchas gracias Oscar Que bueno Por habernos mandado Este medicamento Y muchas gracias Y también Darle las gracias A Ghecho por los pañales Y a Ghecho Por los pañales Y Es tu tío Ghecho ¿No? Excelente día Excelente día Primo Son parientes Ok Y yo Hago entrega Claude Dalis Tu amigo Dalis La hija de Irene De Toño Te mandó Dos mil quinientos Pesos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dos mil quinientos Pesos te mandó La Odalis Dale saludos A la Odalis Muchas gracias Muchas gracias Por habernos mandado Este dinero Te lo agradezco Y de mucho corazón Gracias Y Chuyito Holguín El hijo de la Elvia Te mandó mil pesitos Te lo mandó Chuyito Holguín León Saludos para Chuyito también Muchas gracias Con este dinero Por habernos mandado este dinero Muchas gracias Muchas gracias Pues dile Que Dios le dé más Y que Dios le dé más Y muchas gracias Por este Dinerito que me mandaron Así es Definitivamente Gracias a todos La gente que le gusta ayudar Aquí Lupita Ven lo contenta Que se puso Ya va a tener medicina Tiene pañales Y dinerito Para que se ayude Con otras cosas Que necesite Ok Sale vale Ahí su mamá Se lo administra Su esposo No sé Pero ellos Ellos se lo averiguan Bueno Su marido Cabe señalar Que es bien chambeador Me consta Yo lo miro trabajando mucho Y Tanto en la gasolinera Vendiendo pan Vendiendo tortillas Pero no se Le duerme al viejón Así es que Gracias a toda esa gente bonita Que apoya a esta familia Así es que Bendiciones para todos Gracias por estar en mi canal Dile Dios Lupita Dale Bendiciones Bendiciones